Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muy buenas tardes, quien te habla, el médico Oscar David Hurtado, médico y cirujano con maestría en nutrición. Hoy tengo para ti un live especial, bonito, que espero que te llegue a tu corazón, porque hoy quiero que tomemos mejores decisiones en cuanto a tu plan de pérdida de peso. Quiero que estés muy atenta, porque te voy a decir de entrada cuáles son las personas que necesitan ver este live y la importancia de que no solamente lo veas, sino que lo compartas, ¿de acuerdo? Va a ser un live muy bonito, muy entretenido, vamos a hablar sobre tres tips que te ayudarán a perder peso, vamos a hablar del único quemador de grasa que existe, vamos también a hablar de suplementación, es muy importante que tengamos hoy claro cuáles son realmente los suplementos que ayudan a bajar de peso y si realmente funcionan o no, que hay de cierto los quemadores de grasa, de la carnitina, del ácido linoleico conjugado, hoy quiero que hablemos de esas sutilezas que de pronto tú te has atrevido a comprar, porque supuestamente te han dicho que eso te ayuda a bajar de peso. Entonces vamos a hablar de suplementación, mitos y realidades, y a lo último vamos a hablar del plan de nutrición correcto o plan de nutrición óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es como la temática del día de hoy, también vamos a responder tus inquietudes, entonces va a ser un live bastante divertido y práctico, espero te ayude muchísimo a tomar mejores decisiones y pues entremos en materia, ¿de acuerdo? Entonces, atención, ¿qué personas necesitan ver este live? Y de antemano saludar, por aquí veo una personita muy linda que me está escribiendo desde España, dice, buenas madrugadas, doctor, bendiciones, tan linda, Tina, muchas gracias por sacar ese tiempito para verme, sé que está de madrugada y me hace muy feliz que saques el tiempito, recuerda que este live va a quedar guardado, va a quedar guardado aquí en mi perfil en Facebook y va a quedar guardado aquí en mi perfil en Instagram, por favor compártelo para que todos nos alimentemos y nos nutramos de este conocimiento. Entonces, atención, ¿qué personas necesitan ver este live? Atención, primero, ¿quieres bajar de peso y nada funciona? Atención, ¿será tu caso? ¿quieres bajar de peso y nada funciona? Atención, segundo, doctor, bajé de peso pero me estanqué, no puedo bajar esa grasa de la panza, no se pueden marcar mis abdominales, ¿qué pasa, doctor? ¿por qué razón? Si mi amiga, mi prima, está haciendo el mismo plan de nutrición que yo, ¿por qué razón yo no logro bajar esos kilos de más? ¿Sí? Porque ella perdió tanta grasa y yo no tanto, entonces te estancaste, no puedes bajar de grasa, quédate hasta el final. Tienes, te han hecho una ecografía abdominal y tienes el hígado graso, estés atento a este live que te va a resolver cómo lograr bajar esa grasa del hígado graso. Al igual de eso, tienes los triglicéridos altos, el colesterol alto, se te leó el ácido úrico, tienes cansancio, tienes fatiga, estás sintiendo que te estás envejeciendo muy rápido, que te estás llenando de canas, que te están saliendo muchas arruguitas, quédate hasta el final, estás sintiendo que no estás durmiendo bien, que te sientes cansada y fatigada. Este video te va a entregar este live que tú necesitas saber para mejorar de todas estas condiciones. Además de eso, estás tomando medicamentos, por ejemplo, medicamentos para el colesterol como las estatinas, o sufres de dolores y estás tomando muchos antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, medicamentos para el dolor. Tienes que tomar muchos antibióticos, por ejemplo, por una infección urinaria. Quiero que te quedes hasta el final, porque este live te va a demostrar cómo no solamente optimizar tu energía, sino también equilibrar tu sistema inmunológico, reparar los tejidos, o sea, va a ser algo muy preciso, como me gusta mi criollito. Algo fácil de comprender, que yo sé que te va a ayudar mucho a transformar la visión de la nutrición. Eres del 90% de las personas que tienen una dieta incorrecta. No digamos mala, porque yo estoy tratando de cambiar ese concepto. Desde que un alimento aporte nutrientes, no podemos calificarlo como malo o como bueno. Es nutritivo, pero desde un punto de vista de qué es lo que tú buscas. Bajar de peso, bajar tus triglicéridos, disminuir el ácido úrico, entonces evítalos y no los consumas. Entonces estoy tratando, y eso lo he venido trabajando mucho contigo, en no hablar de un alimento como malo o como bueno, desde que sea nutritivo. Si aporta nutrientes, la pregunta es, ¿ese alimento me favorecerá la pérdida de peso? Pues es el caso, por ejemplo, de las sopas. Por ejemplo, mi libro se llama Sopita para engordar. Porque la sopita es nutritiva, pero favorece que subas de peso. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno consumir sopas si yo estoy buscando una pérdida de peso exitosa? Sí, por eso mi libro se llama Sopita para engordar, secretos para una pérdida de peso exitosa. Recuerda que este libro tú lo puedes comprar por Amazon si estás fuera de Colombia, o lo puedes comprar aquí en Colombia en la librería nacional, o lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com O si es el caso, lo puedes comprar con nosotros, el teléfono es 311-371-899-96 y te lo mandamos autografiado. Muy bien, entonces, ¿cómo es normal? Doctor, no, yo como como me enseñaron a comer en mi hogar, desayuno, almuerzo y cena. Esa es una dieta occidental y entre comillas hay cosas que corregir. Y eres una persona o de pronto tu mami está por encima de los 50 años, entonces ella también necesita ver este live para que se dé cuenta cómo optimizar el cuerpo, cómo oxidar grasa mucho más fácil, cómo poder mejorar de su hígado graso. Entonces, un video muy importante. Entonces, recuerda, personas de más de 50 años, personas que por más que intentan no bajan de peso, personas que tienen grasa en el hígado, triglicéridos altos, que no les baja la barriguita, por favor, quédense hasta el final. Y compartan este live y vamos a llegar a más de 500 personas en Facebook y más de 100 en Instagram hoy, ¿de acuerdo? Así que quédense conectaditas, que lo mejor está por decirse. Bueno, muy bien, entonces, empecemos. Atención, y lo voy a decir con los ojos cerrados, como me gusta a mí. Atención. Primer mensaje para el corazón, ¿de acuerdo? Primer mensaje para el corazón. No existen quemadores de grasa. Aquí va. Te lo repito. Al corazón, no existen medicamentos quemadores de grasa. Esa es una falacia. Eso es una mentira. No existe un medicamento que queme la grasa. La lipoescultura es un procedimiento que ni siquiera es una cirugía de pérdida de peso. Es una cirugía de moldeamiento. La única cirugía de pérdida de peso se llama una cirugía bariátrica. Entonces, y no existen medicamentos que quemen la grasa. Ni siquiera medicamentos convencionales queman la grasa. Lo que hacen los medicamentos es inhibir hormonas que favorecen el querer comer y picar de más. Por ejemplo, o hacen que no absorbas fácilmente la grasa. O disminuyen la absorción de ciertos carbohidratos. Entonces, no existen medicamentos que quemen la grasa. Existen medicamentos y productos naturales que favorecen. Aquí viene la magia. Aquí viene la magia. La movilización y la oxidación de la grasa. Óyelo bien. Oye que son dos conceptos diferentes. Existen suplementos. Eso lo vamos a hablar el día de hoy. Y te lo voy a entregar desmenuzadamente. Que comprar y que tomar. Obviamente con un buen plan de nutrición. Bueno, existen los suplementos y existen medicamentos que favorecen la sensibilidad de la insulina. Que favorecen la disminución de la ansiedad por picar y comer. Obviamente ya a este nivel ameritas consulta, ¿no? O sea, si tú eres una mujer muy ansiosa. Si es difícil para ti lograr una pérdida de peso exitosa porque no tienes el control de la ansiedad. Y recuerda que la ansiedad tiene nombre de hormona. Esa hormona se llama la grelina. La hormona de la ansiedad. Entonces, para poder tener el control de la ansiedad, de la hormona para comer. Obviamente tu nutrición te va a ayudar. Pero también existe la suplementación. Doctor Oscar. Si no existen quemadores de grasa. Entonces, tú nos dijiste. Y obviamente está grabado en las historias. Que solamente hay uno. O sea, solamente hay un verdadero quemador de grasa. Y ese verdadero quemador de grasa se llaman las... A ver quién me responde. Vamos a hacer este live interactivo. Para que sea entre tú y yo. Haz de cuenta que te estoy mirando y te estoy dando una clasicita al corazón. ¿Cuál es el único quemador de grasa que existe? A ver, preguntemos en Instagram. Y preguntemos en Facebook. Miremos a ver. Ana Luceli Ríos. Buenas tardes. Es mi caso. Lady Susana me dice gracias. Alex. Ya me respondió Alex. Si no, vamos. Pues espero que me respondan más Alex. Porque tu respuesta es correcta. La Cetonas dice Marce. La Darwin también respondió correcto. Buenas tardes. Miremos en Facebook. Luis Carlos Pérez. Daniel Montalvo. A ver. Él está etiquetando. Doctor. Algunos tipos de nutrición para ovarios poliquísticos. Hice un video. Yajaira está en YouTube sobre ovarios poliquísticos. A ver. Miremos en Facebook. El único quemador de grasa que existe. Muy bien Rocío. Muy bien Sony. Muy bien Yaya. Muy bien. El único quemador. Adiela. Muy bien. Se llaman las mitocondrias. Óyelo bien. Las mitocondrias. Doctor Oscar David. Que son las mitocondrias. Es un abrazo muy gran. Y muchos corazoncitos aquí. Y muchos corazoncitos aquí. Para que no se me vayan a aburrir. Y tengan motivo de estar. O sea. Cuando uno está activo. Y poniendo cuidado. Pues entonces uno se activa más. Pues uno está más pendiente de lo que dice el doctor. Muchos corazoncitos aquí. Y muchos corazoncitos acá. Cuando uno quiere buscar lograr resultados de pérdida de peso exitosa. Uno tiene que mejorar la función de las mitocondrias. La función mitocondrial. Doctor Oscar David. ¿Qué son las mitocondrias? Las mitocondrias están dentro de tus células. Las células tienen unas organelas. Unas organelas que son las únicas fábricas quemadores de grasa. Las células tienen cientos o miles de mitocondrias quemadores de grasa. Y la genética influye mucho en la función de los quemadores de grasa. Es por eso que por ejemplo la raza negra. Personas de raza negra. Tienen mejores mitocondrias. El hombre tiene mejor mitocondrias que las mujeres. Eso explica por qué razón. Tú me dices algo como doctor Oscar. Yo empecé mi plan de nutrición junto con mi esposo. Pero doctor mi esposo perdió 5 kilos y yo perdí 2 kilos. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos mejores mitocondrias o más mitocondrias. El funcionamiento puede variar dependiendo de lo que vamos a hablar hoy de la nutrición. Pero desde el punto de vista de hombres y mujeres. Las mitocondrias son más en número en el varón. Porque tienen más masa muscular que en las mujeres. Por eso los hombres quemamos grasa mucho más fácil que ustedes. ¿De acuerdo? Ahora bien doctor Oscar. Eso me quedó claro. Mi esposo y yo estamos haciendo un plan de nutrición. Hacemos los mismos ejercicios y él está quemando más grasa. Pero doctor Oscar David. ¿Por qué razón mi vecina? Atención. Recuerda que yo me pongo en tus zapatos. ¿Por qué razón mi vecina está haciendo el mismo plan de nutrición que yo? Aquí viene cómo mejorar la función de las mitocondrias. De las únicas quemadoras de grasa. ¿Por qué razón mi vecina está haciendo el mismo plan de nutrición que yo? ¿Por qué razón mi vecina está haciendo los mismos ejercicios que yo? Y ella ha perdido más peso que yo. Atención. Esa es una excelente pregunta. ¿Sí? Y la respuesta. Tu vecina tiene mejor función mitocondrial que tú. Mi doctor Oscar. Pero por qué si tenemos la misma edad. Comemos igual y hacemos el mismo ejercicio. Pregúntale a tu vecina cómo fue su niñez desde el punto de vista actividad física. Pregúntale si su mamá en la época de la niñez y su adolescencia la llevó a academias de baile, a clases de natación, algún deporte hizo. Y vas a ver que la respuesta es positiva. Ella te va a decir, claro, cuando niña yo fui bailadora profesional, o yo fui patinadora, o a mí me gustaba el fútbol, o el baloncesto. Entonces, ahí está la sutileza y la importancia de que tu mamá inicies y comiences con la actividad física para tus hijos. ¿Por qué razón? Porque un hijo, si nuestros hijos comienzan a hacer ejercicio a edades tempranas, van a tener mejor función mitocondrial, van a tener mejores quemadores de grasa. Y eso va a garantizar que a mediano y corto plazo ellos puedan metabolizar más fácil la grasa que una persona que en su vida ha hecho ejercicio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, oye esta frase, frase para el corazón, tu cuerpo responde a los estímulos que le ofreces. Óyelo bien, tu cuerpo responde a los estímulos que le ofreces. Dale una vida sedentaria y tus mitocondrias se vuelven sedentarias. Dale una vida de movimiento y tu cuerpo dispara la producción y la generación de mitocondrias para el corazón. ¿Qué hace la mitocondria? La mitocondria coge el oxígeno que respiramos para convertirlo en energía con los alimentos, de los alimentos que consumimos. Son las centrales energéticas del cuerpo. Si tú le das a tu cuerpo una vida sedentaria, tus mitocondrias van a ser sedentarias. Es decir, ¿cómo quieres tú bajar de peso comiendo como te enseñaban a comer nuestros ancestros, que yo te he enseñado y en mi libro quedó escrito que hay errores estructurales a la hora de la que ellos nos enseñaron a comer? ¿Cómo pretendes tú bajar de peso con una dieta occidental cargada de harinas y de azúcar y de dulces y además de eso sin hacer actividad física? Hay una incoherencia. Por eso en Sopita Pangordar desdoblo y desgloso este concepto. Y vamos a hablar cómo debería ser tu nutrición y de eso, eso está impregnado en los últimos capítulos del libro. Porque aquí en Sopita Pangordar encuentras recetarios de cómo comer mejor para mejorar la función mitocondrial. De hecho, mi segundo libro, que ya estoy en pro de escribirlo, trata sobre eso, cómo mejorar la función de mis mitocondrias. Lo hago todo, pero no bajo de peso. Cómo mejoro la función mitocondrial es el objetivo del segundo libro. Entonces, recuerda, si tú no haces actividad física y no comes bien, vas a tener unas mitocondrias, unos quemadores de grasa deficientes. Es por eso la importancia de la actividad física. Entonces, científicamente, ¿qué se ha demostrado que favorece mejorar la función de las mitocondrias? El primero, el ejercicio aeróbico. Sí, no es salir a correr. Es tan solo 30 minutos con la actitud de ponerte camiseta, pantaloneta y tenis. Y le dices a tu hijo, ¡hijo! Ya vengo, voy a ir a hacer ejercicio. Nada más contagioso que el ejemplo. Salir a caminar 30 minutos al parque donde la carita se te ponga roja es suficiente y lo pongo en contexto. Lo pongo en contexto y quiero ver muchos corazoncitos acá. Muchos corazoncitos acá. Muchos corazoncitos para... Porque te voy a poner un ejemplo. Que es hacer ejercicio nivel Dr. Oscar. Entonces, corazoncitos acá y corazoncitos acá. Y cuando yo hablo de hacer ejercicio nivel Dr. Oscar, no estoy hablando de que entres a gimnasio, ni que te compres unas pesas, ni una rueda abdominal, ni que salgas a correr, ni nada de esas cosas. Dr. Oscar, ¿cómo puedo yo mejorar mi función mitocondrial sin hacer ejercicio extenuante? Muy sencillo. Y te lo pongo como ejemplo. Yo actualmente estoy pesando 65 kilos. Y yo mido 1,31. Ahí te doy el dato para que mires más o menos cuál alto y bajito soy. 1,71 y peso 65 kilos. ¿Qué pasaría si yo me pongo un bulto de 30 kilos aquí encima, o de 20 kilos, o de 10 kilos, o de 50 kilos y salgo a caminar al parque? ¿Qué pasaría cuando llego, después de 30 minutos, cómo llego con ese bulto encima? Respuesta. Dr. Oscar, llegas cansado, llegas fatigado. Claro. Primero, si tú tienes un sobrepeso, encima no necesitas salir a correr. Tan solo necesitas salir a caminar, salir del sofá 30 minutos por 5 días. ¿Sí? Las primeras 4 semanas. Ya después puedes hacer trabajos de fuerza, ya después puedes hacer intervalos de alta intensidad, ya después puedes hacer baile, zumba, rumba, ¿sí? Pero lo importante ahorita para empezar este proceso de pérdida de peso exitosa es que tú arranques con el propósito firme de mejorar tu actitud frente al ejercicio, frente a salir al parque. Y cuando yo hablo de mejorar la actitud, recuerda que para los que tenemos hijos tenemos unos ojitos que nos están observando. Tu hija y tu hijo están observando a una mamá que decidió amarse, que decidió salir a hacer un poco más de actividad física porque descubrió que su cuerpo es un templo, que eres una princesa porque es hija de un rey y que decidió cuidarse. Para mí, cuando tú decides hacer ejercicio o salir a caminar al parque, demuestras amor propio. Y qué bueno que eso lo están contemplando tus hijos y lo están observando. Bueno, en los primeros capítulos de mi libro Sopita para Engordar, Sopita para Engordar, yo te demuestro cómo tener una motivación, lo que yo llamo nivel 10, y no solamente tener esa motivación que no desfallezca, sino que también te demuestro cómo aumentar tu amor propio y convertir el comer saludable, el hacer actividad física en paisaje. Porque es que no estoy hablando de dietas, ni estoy hablando de entrar al gimnasio, estoy hablando de amor propio, de enamorarte más de ti. Eso es Sopita para Engordar. Y te lo entrego todo desmenuzadito, así como estamos haciendo este live. Entonces, quiero mejorar mi único quemador de grasa, hago actividad física y no es saliendo a correr. Segundo, funciona muy bien y lo hemos dicho en diferentes lives y diferentes spots, que necesitamos que es bueno hacerlo en ayuno. Si tú te levantas, te tomas por ejemplo un cafecito y sales a caminar 30 minutos por 5 días, y luego llegas a desayunar, el ejercicio en ayunas, el cardio en ayunas y el ayuno intermitente, también mejora la función de las mitocondrias. Entonces, es bueno, y de una vez ya lo dejo sentado en este live. Levantarte, recuerda la regla del 30 y la regla del 12. Me levanto, 30 minutos después, máximo una hora yo debería estar desayunando. Entonces, me levanto, posterior a que me levanto, me tomo un cafecito, salgo a caminar 30 minutos por 5 días al parque, y luego regreso a la casita y ya una horita después tiendo a desayunar. Eso es correcto y eso favorece que oxides grasa de una forma sencilla y sin sufrir. Muy bien, ahí está. Entonces, cardio en ayunas, ayuno intermitente, favorecen que tú mejores la función de tus mitocondrias. ¿Cómo te parece que hay algo en teoría sencillo? Y aquí voy a explicar un concepto que por ahí se escucha de una actriz colombiana que se llama Amparo Grisales. Dicen que ella, a mí no me consta, pero dicen, y lo voy a justificar por qué funciona, que ella se expone a tinas de hielo. De hecho, el futbolista, luego de que sale de su actividad física, se expone a tinas de hielo. La pregunta es, doctor Oscar David, ¿por qué razón el frío, exponerse al frío, favorece la función de las mitocondrias? Oye, que este es un dato bonito. Entonces, tercer punto. Óyelo bien. Tercer punto para mejorar las únicas quemadoras de grasa. El primero, ejercicio. Salir al parque a caminar 30 minutos. Segundo, ojalá hacerlo en ayunas y hacer ayunas intermitentes. El frío, las tinas frías, favorecen, para producir energía y producir calor, tienen que mejorar la función de las mitocondrias. Entonces, las personas que, por ejemplo, hacen spas y se meten a duchas frías, favorecen la exposición al frío y mejoran la función de las mitocondrias. Eso es un dato bonito que tú puedes practicar y es sencillo. Obviamente, esto ayuda. Pero por encima de eso, pues, está comer mejor y hacer actividad física. Pero lo del frío funciona. Cuarto, para mejorar la quema de grasas es muy importante dormir entre 6 y 8 horas y tener horarios de comida. Recuerda que la nutrición tiene unos ciclos. Y es muy importante que tú respetes los ciclos de la nutrición. Yo te he escrito en mi libro, he hecho tutoriales y videos sobre los ciclos de la nutrición, pero te voy a hacer un resumen. Bueno, este video, especialmente el de ciclos de la nutrición, está en YouTube. Por favor, quiero que lo veas porque esto es importante. ¿Qué es importante? Cuando tú quieres mejorar la función de las mitocondrias, ten buenos horarios a la hora de nutrirte. Entre las 4 de la mañana y 11 de la mañana es el momento de la eliminación. Aquí es cuando nuestro cuerpo debería eliminar su contenido, es decir, evacuar el intestino. Entre 11 de la mañana y 8 de la noche es el momento de la nutrición. Bueno, aquí es cuando deberíamos empaparnos y nutrirnos de los 3 macronutrientes. Grasas, proteínas, carbohidratos. Y entre 8 de la noche y 4 de la mañana es el momento de la asimilación de los nutrientes. Aquí vamos a mejorar esos alimentos que me he comido durante el día. Si tú tienes claros los ciclos de la nutrición, va a ser más fácil para ti nutrirte. Entonces, si tú quieres mejorar los ritmos de la nutrición, primer consejo. Uno. En la noche no se comen harinas. Entre 6 y 8 de la noche no debemos de comer harinas nocturnas. Primer dato. Segundo dato. En la mañana es donde debemos aumentar el consumo de fibra para poder ayudar al intestino a evacuar su contenido. Es decir, se comen frutas durante la mañana. Y alimentos integrales, por ejemplo el pan integral, si te sienta bien. Y tercero. En la noche se prepara la evacuación intestinal del otro día. Es por eso que entre 6 y 8 de la noche tu plato debe ser rico en vegetales porque la mayoría de personas que son estreñidas lo son porque no cenan correcto. Óyelo bien. La mayoría de personas que son estreñidas son estreñidas porque no cenan correcto. Cuando tú cenas correcto, que la cena correcta, y este va a ser mi próximo video para el domingo en YouTube. Vegetales, proteína, aceite de oliva y un vaso con agua cuando tú cenas óptima mejoras tus evacuaciones intestinales. Tú eres estreñida, pues entonces comienza a revisar cómo estás cenando y vas a ver que tan solo colocando vegetales en el plato y quitando las harinas parece mágico, pierdes peso. Es más, mi video en YouTube se llama El Efecto del Consumo de Vegetales en la Noche. No te lo vayas a perder que es un video muy bien hecho que yo sé que te va a encantar. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ítem que tiene que ver con suplementación. Este es muy importante. Para mí, esta parte que voy a hablar a continuación es la más importante porque aquí vamos a hablar de mitos y realidades de los famosos quemadores de grasa. Sí, porque aún me preguntan pacientes que van a mi centro médico y me dicen Doctor, mándeme un quemador de grasa. O sea, yo les digo, no, eso no existe. Existen productos que mejoran la oxidación y mejoran la movilización de la grasa, pero no quemadores de grasa porque el único quemador de grasa que existe se llama la mitocondria. Entonces, a modo de resumen, para que pasemos a lo que estamos tratando, les digo dos cosas. Primero, hemos hablado de que las personas que necesitan bajar de peso y no lo logran, que las personas que por más que hacen ejercicio y comen bien y siguen con la grasita a nivel abdominal, por más ejercicio que hacen, no lo logran los que tienen hígado graso, ácido úrico alto, triglicéridos altos y no logran bajar estos niveles. Hoy les estoy demostrando que si mejoramos la función de las mitocondrias por medio de la nutrición, el ejercicio y la suplementación, parecerá mágico, pero será lógico. ¿Sí? No solamente perderás peso, sino que bajarás tus triglicéridos, tu colesterol, te vas a sentir con más energía y vitalidad, esa es la mejora de tu envejecimiento, mejorar la función de las mitocondrias. Entonces, teniendo eso claro, quiero ver muchos corazoncitos aquí y muchos corazoncitos aquí. A ver, quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí, para que pasemos a una parte que ya tengo preparada que se llama suplementación. A ver, voy saludando mientras María Teresa Parra, saludo a Carmen Lávid Alvarado, cosmetóloga. Recordarles que el libro, que veo una pregunta, lo consiguen en la librería nacional, aquí en Colombia, lo consiguen en mi página web, autografiado, te lo mandamos a tu casa, www.doctoroscardavidhurtado.com y Sopita Pangorda lo puedes encontrar también en el teléfono 311-371-8996. En ese teléfono tú llamas y te lo mandamos autografiado con todo el cariño, ¿sí? Ya vamos a responder sus inquietudes, igual váyanmelas dejando que ahorita subo para responderlas. Citas médicas, el teléfono es 311-371-8996. 311-371-8996 y nos vemos vía presenta aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, o si estás en cualquier parte del mundo, pues nos vemos vía online. Claro, Liliana, si tú estás en otros países y quieres comprar mi libro, lo puedes comprar por Amazon y te lo llevan así en pastica blanda hasta la casa, ¿sí? Por Amazon lo pueden comprar en la Argentina, en Perú, en México, en los Estados Unidos, donde estén, te lo llevan así, ¿sí? Para que lo tengas en casa y te tomas una fotito y me etiquetas. Muy bien, ojo que esta parte es para mí una de las más importantes del life del día de hoy. Suplementación. Atención, atención que esto es importante. Así como la persona que quiere aumentar su masa muscular necesita suplementarse para poder lograr resultados. Tamaño su masa muscular. Así como las personas que quieren definir sus músculos necesitan suplementarse. Necesita suplementarse. Una persona que pierde peso necesita suplementarse. De hecho, para la muestra un botón. Hoy atiendo a una señora de aproximadamente 60 años con un sobrepeso importante y un déficit de nutrientes impresionante. Tenía déficit de nutrientes de vitamina D, de vitaminas del complejo B. Tenía déficit de ácido fólico, de ferritina. Y tú me dirías, pero doctor Oscar David, de vitamina B12. Tú me dirías, pero doctor Oscar David, ¿por qué razón si la señora tiene sobrepeso? ¿Por qué tiene deficiencias de nutrientes? Porque una cosa es comer, otra cosa es nutrirse. Ella estaba pesando 90 kilos y tiene deficiencia de nutrientes. Tú recuerdas que cuando fuimos niños nuestros abuelos nos enseñaron que el niño gordito es el bien alimentado. Y yo te digo, no, en sopita para engordarte lo demuestro. Por eso el libro se llama sopita para engordar, porque ellos nos enseñaron unos errores de crianza como esta frase. Aunque esta frase es verdad, no, mi hijita, déle hartas sopas de niña para que lo engorde. Porque ellos nos veían como las personas gorditas y nos veían sanos. Una persona con sobrepeso y obesidad, uno, no está sana. Dos, es una persona que tiene déficits nutricionales importantísimos. Como vitaminas del complejo B, por ejemplo. Como el mismo magnesio, la misma coenzima Q10. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De hecho, si nos vamos al sobrepeso y a la obesidad, vemos cómo estar gordito es una desventaja. Claro, ¿por qué, doctor Oscar David? Al búfalo gordo es el primero que se comen. Es el más lento. Y si nos vamos, por ejemplo, al sobrepeso y a la obesidad, vemos cómo una persona con sobrepeso tiende a diabetes, hipertensión, cáncer. Mucho más fácil que una persona de un buen peso. Y hace poquito te subió... ...que la ciencia está preocupada porque el gordito parece ser que la vacuna no va a tener un buen efecto. Estoy hablando del COVID-19. Parece ser. Sobre los gorditos. Entonces, que sea un motivo. No solamente para que compre su pita para engordar y tenga los secretos para perder peso. Sino que sea un motivo para que hoy lo decidas. Es que mis princesas, que yo sé que son más mujeres que me están viendo en este momento. Esto de dar el primer paso no te lleva muy lejos, pero te saca del hueco. Y el primer paso se llama amor propio. Y el primer paso se llama reconocer de que eres una princesa, una hija de un rey que decidiste cambiar. El sobrepeso y la obesidad tan solo catapulta que a mediano y corto plazo se te vengan las enfermedades que los médicos conocemos por un estudio que se hizo en 1970, que se llama el estudio Framingham, donde se cogieron personas gorditas y con una circunferencia en la cintura importante. 15, 20 años y se observó como muchas de estas personas les daba diabetes, hipertensión, porque nunca cambiaron su estilo de nutrición. Entonces, lo que busco por medio de mis lives es llegarte al corazón y decirte que estoy seguro. Y aquí viene el mensaje para tu corazón. Estoy seguro que tú has superado retos más difíciles en la vida. Esos 10, 15, 20, 30 kilos que tienes de más es un reto más para vencer. Si tú me sigues, no es por casualidad. Si tú estás aquí sentadita conmigo en esta hora, no es producto de la coincidencia. Esto es Dios que quiere tocar tu corazón y decirte, decide ya cambiar. ¿Por qué dejarlo para luego? ¿Sí? ¿Por qué dejarlo para luego? Hay una voz limitante que yo le llamo Bárbara. Yo en su pita para engordar la dejé escrita. Bárbara es la voz limitante que te dice, ¿y para qué lo intentas si sabes que no puedes? Entonces, todos los días debes vencer tu voz limitante. Y en los primeros capítulos, ¿cómo vencer esa vocecita que no me deja avanzar? Muy bien. Esa era como una propaganda. Ahorita sí entremos en materia. Suplementación en la pérdida de peso. Ahí voy. Esto que te voy a enseñar a comprar con el objetivo de que salgas a comprarlo porque esto es lo que me va a quemar grasa. No, no, no. Comer mejor, hacer actividad física y suplementarte con lo que te voy a enseñar ayudará a que lo logres más fácil. Pero primero está el amor propio, el como mejor, el hago actividad física, pido cita con el doctor Oscar David, vía online o presencial y ahí ya empiezas. Ahí ya das el primer paso cuando te comprometes. Es que lo importante aquí se llama compromiso. Sí, dar el paso significa comprometerte con cambiar, con transformar tu vida. Y mensaje para el corazón. Cuando tú educas a un hombre, educas a una persona. Pero cuando educas a una mujer, tú transformas una familia. Y como yo sé que el 95% de las que están allí son mujeres, pues entonces imagínate la cantidad de personas que hoy por hoy estamos transformando. Ahí voy. Bueno, doctor Oscar, ¿qué en la ciencia se habla de suplementación? ¿Qué hay desde el punto de vista que pueda funcionar para mejorar la función de mis mitocondrias y mejorar la oxidación de las grasas? Entonces, atención. Primera, la coenzima Q10. Sí, junto o con el ácido alfalipoico. La coenzima Q10 es una molécula esencial para la salud de la mitocondria. Ayuda y favorece de que la mitocondria esté bien nutrida y así favorece que oxide grasa. Es importante coenzima Q10 cuando tú estás buscando una pérdida de peso de grasa exitosa. También protege mucho la salud cardiovascular. Mejora mucho el endurecimiento de las arterias. Ya te voy a decir qué alimentos tienen coenzima Q10. Que es el ácido alfalipoico. El ácido alfalipoico es un potente antioxidante, barredor de radicales libres, depura el cuerpo de toxinas y también es importante su suplementación. ¿Tú recuerdas cuando éramos niños y de pronto esta generación yo sé que lo conocen? ¿Recuerdan a Popeye? ¿Recuerdan que Popeye comía espinaca? Pues yo te confieso que la espinaca es muy rica en coenzima Q10. Y es muy rica en ácido alfalipoico, al igual que el brócoli. Si tu plan de nutrición es rico en espinaca y es rico en brócoli, pues te digo que estás consumiendo dos productos fantásticos que ayudan y son ricos y naturalmente en ácido alfalipoico y coenzima Q10. Entonces, primer dato, un plan de nutrición que contenga espinacas y brócoli me encanta. Y recuerda, de una vez te lo adelanto, las frutas y las verduras son para comerse, más no para tomarse. Esto no es de que el doctor Oscar dijo que había que consumir licuados de brócoli, yo estoy en desacuerdo de los licuados. Yo estoy a favor de la masticación, porque recuerda que el proceso de la digestión empieza en la masticación. Entonces, masticar tus alimentos es muy importante en todo proceso de buena digestión. Muy bien, ya te dije las dos primeras, y que si consumes espinaca y brócoli, ahí tienes dos herramientas ricas en coenzima Q10 y ácido alfalipoico. Obviamente ya, cuando tú llegas al centro médico, medicarte la dosis exacta, pues ya es minucia de nosotros los médicos, ¿no? Entonces, obviamente si tú quieres ya consumirlo en capsulitas, se puede, pero qué bueno que nos visites. Recuerda, el teléfono es 311-371-8996, 311-371-8996, allí pide cita conmigo, yo con mucho amor te llevo de la mano y te acompaño en este proceso. Muy bien, minerales y vitaminas que ayudan a la mitocondria, a la oxidación de la grasa. Magnesio y vitaminas del complejo B. Sí, así como suena, el magnesio. Las mitocondrias requieren magnesio para muchos de los procesos, incluyendo la regeneración o mejorar la función de las mitocondrias. ¿Qué alimentos son ricos en magnesio? Atención a esto, volvemos a la espinaca. Acelga, almendras, algas, el mismo aguacate y el chocolate son ricos en magnesio. Obviamente, por ejemplo, hay una planta medicinal que es la alfalfa. De la alfalfa, la alfalfa es una planta que crece un metro de altura, pero tiene una profundidad en sus raíces de 7 metros. Y cuando esta alfalfa la cultivan en tierra volcánica, como es por ejemplo Hawái, se extraen una clorofila muy rica en magnesio. Entonces hay un producto que a mí me gusta mucho y lo tenemos en el centro médico, que es a base de clorofila líquida, rica en magnesio y calma mucho la ansiedad por querer picar y comer. Recuerda, un plan de nutrición rico en espinaca, en acelgas, en almendras, en algas, aguacate y chocolate, ayuda. Obviamente todo equilibrado y balanceado. Es que aquí el tema no es que te vas a poner a comer espinaca, ni que te vas a poner a comer brócoli a lo loco porque el doctor dijo que tenía nutrientes. Por eso la invitación a que vengas al centro médico y hagamos tu plan de nutrición. Ojo esto que es lindo. Hacemos tu plan de nutrición con tus gustos, pero con unas reglitas que yo te voy a enseñar. Es que no es haciendo dieta como tú bajas de peso. Con tus gustos, pero con unas reglas que yo te enseño. Doctor, ¿qué vitaminas del complejo B como cuáles? La tiamina, la riboflavina, la niacina, la vitamina B6, la piridoxina. Doctor, ¿qué alimentos debo de comer para mejorar la función de las mitocondrias? O sea, alimentos ricos en esas vitaminas. Por ejemplo, vegetales de hoja verde. Por ejemplo, leguminosas como las lentejas. Por ejemplo, el mismo pollo. El cerdo, el atún, la lechuga, la batavia, la espinaca son ricas en vitaminas del complejo B. Los huevos, el pollo, los pescados, el queso, el yogur, el salmón, los champiñones. También, qué bueno que tu plan de nutrición sea rico en champiñones, por ejemplo. Una cena con pollito y champiñones o salmón y champiñones con un salteado de champiñones. Delicioso. Y es muy rico en vitaminas del complejo B. Y esto ayuda a mejorar la función de las mitocondrias. Es triste, y que suene bonito, ver cómo uno hace un perfil de vitaminas a un paciente y uno encuentra que tiene deficiencia de estas vitaminas. Es muy triste como la vitamina B12 y ácido fólico demuestra falta de comida real. Llenas de comida occidental. De comida cargada de azúcar y harinas refinadas. El plátano, o sea, el banano, las espinacas, el kale, las hojas de kale también son muy ricas en peridoxina. Por ejemplo, en vitamina B6. Las papas, el ajo, los espárragos, sí que son nutritivos y son ricos, por ejemplo, en vitamina B9. El hígado, los langostinos, los camarones, son ricos en vitamina B12, por ejemplo. Entonces, mira, mira la importancia del comer, uno, comida real, dos, comer un poco más de vegetales. Cuando tú me dices, doctor Oscar David, es que a mí no me pasan los vegetales. Entonces, estábamos hablando de que tiene unos hábitos de nutrición incorrectos que fueron engendrados desde la crianza. Un papá me decía, doctor, ¿cómo hago para que mi hija coma vegetales? Y yo le dije con ese amor, yo le dije, ¿y tú comes vegetales? Y él me dice, ay no doctor, a mí eso no me gusta. Y yo le dije, pues, por lo mismo, ella no come vegetales, por eso. Y quiero ver muchos corazoncitos acá y muchos corazoncitos aquí. Vamos a pasar a unas que tú has escuchado por ahí, que es la carnitina y la creatina. Vamos a pasar a esas, ¿sí? Que yo sé que tú has escuchado, ay doctor, que es que la creatina es muy buena para mejorar la energía. ¿Es verdad? Ah doctor, ¿verdad que la carnitina funciona? Vamos a pasar a eso, ¿de acuerdo? Así que antes de eso, muchos corazoncitos acá y muchos corazoncitos acá. Y recordarte que Sofita Pangordar lo encuentras en la librería nacional. Eso que te estoy enseñando lo escribí y está también con toda la evidencia científica. Aquí al final está toda la parte científica. Librería nacional en Colombia. Mi página web www.doctoroscardavidurtado.com También consigues mi libro en Amazon y en Kindle si estás fuera de Colombia. Y ya estoy escribiendo el segundo, ya les estaré contando para cuándo va a salir. Hablemos de la creatina y de la carnitina. ¿Cierto que tú has escuchado hablar de ellas como quemadores de grasa? Entonces atención a esto. Empecemos con la creatina. La creatina realmente es mucho más que un suplemento para la ganancia de masa muscular. Ella se almacena en el cuerpo como fosfocreatina y permite, atención que esto es lo que necesitamos, regenerar rápidamente el ATP. El ATP gastado es las moléculas de energía que tú gastas. Y la creatina mejora la regeneración rápida de esa molécula para que tú tengas más energía y vitalidad. Es por eso que las personas que se suplementan consumen creatina para mejorar la energía durante el ejercicio. Ay doctor, o sea que tomar creatina para, mientras yo hago ejercicio, es bueno para mejorar la función de las mitocondrias. La respuesta es sí. Y sabes un dato importante y bonito. Y corazoncitos acá y corazoncitos acá. O sea, y mejora si tú la combinas con coenzima Q10 y ácido alfalipoico. Este es un buen coctel mitocondrial. Coenzima Q10, ácido alfalipoico y creatina es una combinación poderosa para ti. Atención que aquí le voy a hablar a las chicas fitness. A las mujeres y hombres que están buscando quemar ese gordito y no pueden. Un buen coctel para mejorar. O sea, haces ejercicio intenso. ¿Cómo es saludable? Casi no tocas delicatesis. Una buena combinación creatina con enzima Q10 ácido alfalipoico. Una buena combinación que puede ayudarte a lograr resultados. Doctor, tú nos ibas a hablar de la carnitina. La carnitina es necesaria para que los ácidos grasos crucen la membrana hacia la mitocondria y sean oxidados. Óyelo bien, la carnitina no es un quemador de grasa. Favorece la oxidación de la grasa porque ayuda a su transporte. A que los ácidos grasos crucen la membrana de la mitocondria y sean oxidados. Así es como funciona la carnitina. Tú no tomas carnitina para quemar grasa. Tú no tomas carnitina para mejorar la oxidación de la grasa. ¿Sí? Muy bien. Esta es, digamos, algunos suplementos que tú puedes consumir si estás buscando una pérdida de peso exitosa. Mi doctor Oscar David, ¿qué tal los medicamentos? Liraglutides, Saxenda, Metformina. Medicamentos que ayudan en la pérdida de peso. Eso ya es motivo de consulta. No es correcto, por medio de un live masivo, hablarte sobre las virtudes o bondades de su consumo. Pero yo te digo que en mi estilo como médico evito al máximo el uso de medicamentos convencionales. Yo vivo más enamorado de la medicina funcional, de lo natural, de lo nutricional, que de lo químico y convencional. Claro, como médico muchas veces me corresponde mandar tratos, pero yo te confieso que evito al máximo su uso y me inclino más por lo funcional y lo natural y me inclino más por la educación y el amor que trato de inculcarte. Yo, por ejemplo, cuando tú llegas a mi centro médico, lo primero que yo busco es impactar tu corazón, tratar de llegar a tu vida, al corazoncito, no solamente para que creas en mí como tu médico, sino para ayudarte a tener una experiencia emocional fuerte. Es que, mis princesas, esto de lograr resultados, eso tiene que ser elevado a la conciencia, al nivel de tomar la decisión para siempre. Porque cuando tú eres mi paciente, yo busco que esto sea para siempre. Es decir, que no vuelvas a recaer en esto de, doctor, perdí peso y luego volví a subir esa historia que escucho todos los días en mi centro médico, yo busco que eso a ti no te pase. Doctor, ¿y usted cómo logra eso? Llegándote al corazón, con la suplementación correcta, con un plan de nutrición óptimo, no haciendo dietas, poniéndome en tus zapatos, reconociendo que todos tenemos debilidades, que así como para mí es muy difícil madrugar, para ti es muy fácil, para mí es muy difícil madrugar y para ti es fácil, por ejemplo, para mí es muy fácil no comer harinas en la noche y para ti es difícil, ¿sí? Entonces es ponerme en tus zapatos, comprender que todos tenemos debilidades y que si Dios me puso en tu camino para escuchar este live es porque seguramente no hoy o mañana o luego serás mi paciente y yo tendría el placer de ayudarte, ojalá no sea muy tarde, ojalá sea pronto, o de leer el libro Zopita Pangorda. Cuando tú lo lees te cuento las historias, los cuentos, todo lo que yo te enseño aquí por mis redes sociales lo traigo acá. O sea, este libro es muy lindo, seas mi paciente o no, es una lectura recomendada, ¿sí? Recuerda, librería nacional www.doctoroscardavidhurtado.com o al teléfono 311-371-8996 y por allí mismo pide citas. Bueno, muy bien, ahorita por favor quiero que me hagas tus preguntas, ¿te parece? Hazme tus preguntas para que así comencemos a interactuar en estos 15 minutos que nos quedan y yo te ayude cómo va a resolver esas grandes inquietudes que tienes sobre este tema u otras preguntas. Ojalá, me encantaría que las preguntas fueran referentes al tema que estamos hablando, ¿sí? Ojalá, pero igual no te preocupes si tienes alguna duda que te sale del corazón y me la quieres preguntar en este momento, me la puedes hacer yo por sí, pero ojalá sean referentes a este tema. A ver, me pregunta, bueno, entonces empecemos, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook. Me pregunta Weberan Luz, me dice, doctor, ¿dónde se encuentra para las consultas? Luz, yo estoy en la ciudad de Cali, en Colombia. Si no estás aquí en la ciudad, nos vemos vía online. ¿Ya no hay límite? No. Yo atiendo pacientes de todo el mundo. Tanzania, África. Tailandia, en Asia. Tengo pacientes en el Japón, en la Argentina, en los Estados Unidos, en México. Ya no hay límites para que yo te ayude. Ninguno. 311-371-8996. Si estás en otro país, pones más, 57, y pones mi número. 311-371-8996. Ay, sí. Me dicen, hay un bicho en el techo. Creo que es una lagartijita. Eres muy observadora, eso está muy bien. Dicen, mi cocina sana. ¿Qué hacer respecto al estancamiento? Es que como viven en una zona nada más bien rural, entonces es por eso que a veces aparecen esos animalitos. Ahí se me fue, ¿sí ves? Ahí por ponerme... Bueno, por favor, preguntas para que no me desconcentre. ¿Qué hacer respecto al estancamiento en cuanto a la pérdida de peso? Mi cocina sana. Urgente cambiar tu plan de nutrición y... Y si recuerda que tu cuerpo se adapta. Tu cuerpo se adapta al estilo y a la forma en la que tú estás comiendo. Y ejercitándote. A eso yo le llamo, que es el motivo de mi segundo libro, flexibilidad metabólica. ¿Cómo mejorar tu flexibilidad metabólica? Y eso se logra mejorando o cambiando tu plan de nutrición. Y haciendo actividad física diferente. Vámonos para Facebook. A ver, miremos. Liliana, a ver, dos preguntas. He bajado 14 kilos y me estanqué. Quiero una cita. Tan linda. Sí, te puedo ayudar con mucho amor, Claudito. Teléfono 311-371-8996. A ver, pongámoslo al final. Muy bien. A ver, miremos. Yo como todo eso, pero no bajo de peso. Lizeth, recuerda que puedes visitarme y organizamos todo juntitos. Jessica dice, divino. Ay, tan linda, mena. Soy educador física de la Universidad del Valle y he estado en algunas de sus charlas y los conocimientos que comparten. Amén. Di J. Mamián. Amén, amén. Me hace muy feliz que te guste. La idea es eso. Damián, me imagino que te llamas. Yo pienso que todos los que estamos en esto de la salud, los que somos médicos y de pronto yo que hice una maestría en esta área, trato de llevar un conocimiento no solamente con amor, sino lo más clarito posible, para poder de que tú, mi seguidor, sea útil y pueda coger las cositas que le sirvan. Miremos más preguntas. A ver, doctor, ¿las frutas en qué horario? Buena pregunta. ¿Y cuál le recomienda comer si uno está en proceso de pérdida de peso? Celesteriosa. Mi princesa, mira, en el tema de las frutas es mejor comerlas durante la mañana. Ojalá una o dos porciones. Puede ser al levantarse o puede ser tipo 10 de la mañana. Para garantizar la evacuación intestinal que tú debiste haber preparado desde la noche hasta las 3 de la tarde uno pudiese comer fruta. Una, dos, tres porciones en el día es suficiente. ¿Cómo manejar la hipertensión con la alimentación? Angie, es una muy buena pregunta, es motivo de consulta y yo te digo dos cosas importantes. La primera, el sodio. El sodio es de los aditivos que más retención de líquidos produce y más eleva la presión arterial. Segundo, si tú bajas el 5% de tu peso, disminuye la presión con la que el corazón expulsa la sangre un 25%. Es decir, que la pérdida de peso es el mejor medicamento para la hipertensión arterial. Me encanta si sensibiliza, doctor, y así es más fácil, tan linda. Luz, con todo el amor. Sí, yo creo que ese es el camino. Sensibilizar y tratar de llegar al corazón. Eso es lo que busco. De eso fue lo que escribí. Angélica, ¿cómo manejarle...? Ah, ya. Puedes... Bueno, un abrazo muy grande. Puedes fijar el número de contacto en el en vivo para que todos lo puedan tener. 311-371-899-96. Así como lo tengo aquí, me tocaría cogerlo. Entonces, como tengo otro celular aquí enseguida, no se vería bonito. Pero recuerda, 311-371-899-96. Dice acá, Araceli Martínez, doctor, ¿por qué no bajo de peso a pesar de alimentarme e hidratarme como los consejos que acaba de dar? Casi nunca consumo jugos ni gaseosas, sin embargo, lo que hago es ganar peso. Ara, eso es lo que se llama... Hay que mejorar tu flexibilidad metabólica. Hay que cambiar la forma en la que comes. Cuando hablo de mejorar o cambiar la forma en la que comes, estoy hablando de pasar una dieta keto, pasar ayunos intermitentes, una low carb. En aislamiento de carbohidratos. Es decir, hay que mejorar y cambiar y rotar la forma en la que comes. 311-371-899-96. Gracias, Liz. ¿Por qué la L-carnitina brota en la piel o da una especie de acné? No en todas las personas. Never sand. Pero recuerda que favorece la oxidación de la grasa. Y en teoría pudiese predisponer. En personas sensibles. Yanita dice, yo prefiero una cita presencial para hablar de buena alimentación y un buen tintí comido tan bello. Amén, te espero con mucho carito. Con mucho carito. 311-371-899-96. ¿Qué opinas de la mezcla de agua tibia con limón y ajo? Dianita, el limón me gusta, el ajo me gusta, el agua tibia me gusta, me gusta las semillas de chía, me gusta la linaza. Primero tú puedes coger semillas de chía, la pones a remojar la noche anterior y al otro día te la tomas en ayunas. Y eso te ayuda muchísimo con la ansiedad por comer, ayuda mucho con la digestión. Bueno, esa es una buena pregunta. Angélica, gracias, muchas gracias por notar el teléfono. ¿Por qué se da la hipertensión arterial? Bueno, ese es un motivo de un live. El 60, hay dos tipos de hipertensión, pues a grandes rasgos, la esencial y la no esencial. Y se dice que el 90% de las hipertensiones son de origen desconocidos. Solamente el 10% se obedecen a otras causas, por ejemplo hay una que se llama feocromocitoma, que es un tumor de glándulas subarrenales y induce la hipertensión. Pero si nos vamos, J-Naranjo, la nutrición, el sobrepeso de arterias, influyen en la hipertensión. Ayuno intermitente, por favor me explicas. Gelita, el ayuno intermitente es un estilo de nutrición de mi gusto. Por eso, mi explicación, que he hecho varios tutoriales en YouTube, va de la mano de lo siguiente. Tú y yo venimos de una mujer y un hombre que tenían que salir a cazar independiente que su estómago estuviera lleno. Primer dato. Segundo dato, tú y yo venimos de una mujer y un hombre que si cazaba comía y si no cazaba pues no comía. Comía frutas o tubérculos, lo que encontrará por ahí. Es decir que esta máquina está hecha para el ayuno. Entonces, partiendo de ese principio, ayunar es bueno. De hecho, para los que creemos en Dios, Daniel, el profeta, agradaba a Dios por medio del ayuno. De hecho, los evangelistas, creo, no recuerdo qué religión, creo que los evangelistas. Bueno, hacen algo que se llama dieta de Daniel, que es de mi gusto. Sí, no recuerdo realmente cuál es la religión, pero tiene que ver con cristianismo. Entonces, estamos hechos para ayunar y hay dos métodos que a mí me gustan mucho. 16-8, 12-12. El 12-12 es el que practico al principio con mis pacientes, que es 12 horas de nutrición, 12 horas de asimilación de nutrientes. 16-8 es 8 horas de nutrición, que puedes ir al almuerzo y terminar en la cena, y 16 horas de asimilación. Tan linda, Angelita, yo también la quiero mucho, amén. Janet, dice, excelente tu libro, amén, amén, amén. Me encanta que te guste. Doctor, ¿qué tipo de comida se puede comer en la noche? Sí, ya Jaira, mi próximo video en YouTube va a exponer ese contexto. Vas a poner que cenar en la noche, Miguel, que va a salir en domingo, pero también te quiero adelantar de que el consumo de vegetales es sumamente importante. A ver, miro, más preguntas. ¿Qué se recomienda para bajar la grasa localizada, por ejemplo, en abdomen, cuando en el contexto de un paciente con índice de masa corporal normal, que quiere aumentar masa muscular? Dianita, mira, de hecho, si nos vamos a lo práctico, estamos muy bien hechos. Doctora, ¿qué te refieres? En su diseño, Dios hizo que tuviéramos una capita de grasa para la época de hambruna, porque recuerda que venimos de ese ser humano que comía y, pues, cazaba y comía, pues, igual acumulaba grasa. Por eso, en el diseño es supremamente difícil bajar la grasita para marcarnos. De hecho, cuando tú veas una niña muy marcada, esa niña se ha preparado para esa foto y seguramente para, es decir, vive para eso. Su cuerpo tan marcado es una foto de portada. Todos los días, todos los días trabaja para su cuerpo, para estar definida. Entonces, al menor descuido de esa mujer que tiene un porcentaje de grasa muy bajo, al menor descuido tenderá otra vez a acumular grasa, porque el cuerpo necesita la grasita porque es la batería extra. Lo que pasa es que estamos sobrepasados. El 60%, la mayoría del colombiano tiene sobrepeso y el 30% tiene obesidad. Entonces, en ese tema, lo que te he recomendado hoy en cuanto a suplementación, la carnitina, la creatina, coenzima Q10, ácido fólico, pueden ayudarte. Obviamente, te recomiendo venir a mi centro médico porque organicemos bien todo esto que te he enseñado y diseñarte un plan de nutrición óptimo. Miremos, doctor, yo como poquito pero me da mucha hambre todo el día. Mira, Dianita, no es comer poquito ni comer mucho, ni es hacer ejercicio extenuante, ni es salir a correr. Es controlar las hormonas. Si yo te enseño a controlar tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. Miremos más preguntas. Doctor, tengo hipoglicemia y estoy dejando el dulce. Ya siento a veces mareo. Sonreír siempre cada día. La hipoglicemia es sinónimo de comer alimentos refinados, azúcar, bebidas dulces. Cuando tú te enamoras más de lo integral y de la comida real, mejoras del 90% de las causas de hipoglicemias que suelen ser por descontrol hormonal, pero también que influyen en la dieta. El síndrome de abrio poliquístico, por ejemplo, genera hipoglicemias por resistencia a la insulina. Hola Doc, buenas noches. ¿Dónde puedo encontrar tu libro en Lima, Perú? Gracias. Saúl, en Amazon. Tú en Amazon pones el nombre, Sofita Pa' Engordar. O pones mi nombre, Oscar David Hurtado Alzate. Y te aparezco. Inmediatamente ya aparece. Tú le das clic y tú puedes comprarlo en tapa blanda o lo puedes comprar por Kindle en forma digital y lo lees. Si me mandas tú, cuando lo compres me mandas la fotito para yo compartirlo con mis seguidores y me haces el feedback, ¿sí? Que me ayuda muchísimo cuando tú me dices, ve mi doc, me gustó, esto parece que puedes... O sea, todo lo que tú me digas yo lo recibo en el amor porque la idea es mejorar siempre para crecer. Entonces, todos los que han leído mi libro, háganme un feedback que me ayudan muchísimo, ¿sí? Para mejorar y para crecer. Doctor, si uno es de contextura gruesa, muy bien, y quiere bajar el músculo, se puede lograr siguiendo sus consejos celeste. El músculo es vida. La grasa es enfermedad. ¿Hasta qué punto tienes mucha masa muscular? ¿Hasta qué punto? ¿No será grasa más fácil, mi princesa? Entonces, motivo de consulta y de definir tu porcentaje de grasa. Es muy importante, qué bueno saber tu porcentaje de grasa. Si estás por encima de 32%, estás grasosita. Otra vez, el examen me realizo para saber si tengo deficiencia de vitaminas. Lili, vitamina B12, ácido fólico, ferritina, nos habla de los depósitos de hierro, 5-hidroxivitamina D. Digamos, son las más solicitadas, un hemograma para ver cómo está el volumen corpuscular medio. El del ácido fólico también. Doctor, ¿cómo voy a hacer el ayuno intermitente? Yo van a un tema bonito, producto también de un video para YouTube. Yo pienso que por fines académicos y no alargar mucho el live, te invito a que vayas a YouTube y revises ese tutorial. Que he hecho que me quedó bonito. Hola, ¿qué opinas de hacer dos comidas al día? Silvia, me encanta. Silvia, trainer, yo. Estoy de acuerdo. Tan bella, Angelita, muchas gracias. Yo también las quiero mucho. Estoy de acuerdo. Dos comidas al día es correcto. A ver, más preguntas. Si se sufre de tiroides, ¿se puede tomar la L-carnitina? No hay contraindicación. Por lo menos no la he leído. Si tú me haces la pregunta, ¿conoces si existe? Porque la levotiloxina o el medicamento que... Ah, depende qué tipo de tiroides tienes, ¿no? Hipertiroidismo o hipotiroidismo. Pero si es el más común, no le vería problema. Porque favorecería la oxidación de la grasa. Habría que revisar científicamente, pero hasta el momento yo no he leído nada que se contradica. Si sabes algo, Dari, por favor escríbeme por el interno y me mandas. Y yo con mucho amor investigo y te cuento en un live. En una historia. ¿Por qué el trotar o al hacer cardio me empieza a doler los huesos de las piernas? Esa es una excelente pregunta. Excelente pregunta. Naira, quizá no son los huesos. Quizás es el músculo. O quizás es la circulación. O quizás son las articulaciones que te están doliendo. Pero normalmente si es la articulación, tienes que parar. Porque el dolor no te deja avanzar. Normalmente ese dolor cuando tú estás haciendo cardio es la circulación. Y es también por deficiencia de algunos nutrientes. La suplementación en el cardio es muy importante también. Bien, revisar tu circulación. Y no debe ser motivo, Naira, para dejarte hacer actividad física. Debes de continuar y debes de suplementarte mejor y mejorar la circulación. ¿Cuántas kilocalorías se recomienda generar en el déficit de calorías? Porque no existe el efecto redondo. Mira, DJ, es que no sé cómo se llama, Mamián. Yo te confieso, DJ Mamián, que los médicos, sobre todo nosotros los médicos que estamos en este mundo de la nutrición, hoy por hoy vemos el concepto de calorías devaluado. Hoy lo vemos devaluado sin querer decir que no sea importante. Es decir, el contar calorías hoy por hoy lo vemos devaluado. ¿Por qué? Porque es que no podemos entrar a sopesar, por ejemplo, las calorías que tiene una cucharada de azúcar con las calorías que tiene una cucharada de aceite de oliva. Si tú me dices, el aceite de oliva tiene nueve y el azúcar tiene cuatro. Entonces, en teoría engordaría más el aceite de oliva que el azúcar. Y la respuesta es no, doctor Oscar David. ¿Y por qué no? Porque el azúcar tiene impulso hormonal y el aceite de oliva no. Es por eso de que el verdadero culpable hoy por hoy del sobrepeso y la obesidad no recae sobre las grasas, sino que recae sobre las bebidas dulces, harinas refinadas, azúcar. Sí, entonces, los médicos que estamos en esto, desde la minucia, hoy por hoy no estamos tan pendientes de cuántas calorías, sino de controlar hormonas. Este es el mensaje que yo quiero que te quede en el corazón. No quiero decir que no sea importante, pero desde el punto de vista didáctico, es mejor no estar contando, sino estar comiendo comida real. Ay, es muy buena pregunta, Pau. Pau, ¿cuál es la hora ideal para tomar el picolinato de cromión y por cuánto tiempo? El cromión, de hecho no lo hablé hoy, pero qué bueno que me hiciste la pregunta, Pau, porque el cromión mejora la sensibilidad y la insulina. Y al mejorar la sensibilidad y la insulina, mejora también su resistencia, y por eso las personas pueden mejorar su pérdida de peso. El cromión me gusta y me gusta que lo consumas en horario de la mañana. Muy bien. Ah, por aquí también me estaban haciendo la pregunta del picolinato de cromión. Muy bien. Bueno, dos cositas muy importantes. La primera, recuerda comprar mi libro en la librería nacional aquí en Colombia. Si lo quieres comprar autografiado, en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com o en el teléfono 311-371-8996. Sopita para engordar, secretos para una pérdida de peso exitosa. Estás diabética, hipertensa, acidúrico alto, por más que intentes bajar de peso no lo consigues, compra su pita para engordar, analiza la minucia del contexto y yo sé que te va a ayudar muchísimo. Lo otro es ven a mi centro médico, hagamos una consulta médica presencial u online. El teléfono es 311-371-8996. En ese teléfono mis asistentes te van a programar conmigo y nos sentamos juntitos y diseñamos juntos tu plan de nutrición. Yo no hago dietas. Yo diseño tu método de nutrición para que tú logres perder peso con tus gustos, pero con mis reglas. ¿Está acuerdo? Muy bien, muchas gracias por la atención. Más de 200 personas se conectaron en Facebook, más de 120 se conectaron en Instagram, así que estoy supremamente contento porque cada vez estamos llegando más y a más corazoncitos. Por favor, comparte mi live, llévalo a tu perfil en Facebook y compártelo aquí en Instagram, en todo el mundo, a todo el mundo, para que vean este live y tomen decisiones de cómo lograr una pérdida de peso exitosa sin hacer dieta, solamente mejorando la función de las mitocondrias. Prometo hacer un POTS del live del día de hoy. Te quiero mucho, que Dios siga bendiciendo tu corazón y ¡Chao!